Hola Nostalqueanos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Un unboxing toca esta vez, hace muchísimo que no hacíamos unboxing porque no estaba recibiendo ningún producto o nada Pero ahora sí vamos a tener una seguidilla de unboxings acá en el canal Así que ya sabes, estate atento y estate suscripto con la campanita activada si te notifica y vemos estos productos Hoy nos toca una figura de Banpresto de Vegeta en Super Saiyajin God, Super Saiyajin Dios Y vamos a ver qué onda, como siempre, si llegó en el estado que tiene que llegar, si está todo correcto y qué tal es la figura Así que andá, buscate algo para tomar, algo para comer, sentate, relajate, disfruta de este unboxing Bienvenidos coleccionistas y fanáticos a Nostalque, el canal de la libertad Nostalque Obviamente que antes te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita, como te dije Para que recibas la notificación de cuando suba un video Y que me sigas en Instagram porque por ahí hablamos, estamos en contacto directo, charlamos, debatimos y un montón de cosas más Me llegó entonces esta figura de Vegeta que vamos a pasar a abrir ya, a ver Ahí está Vamos a sacar la cajita Viene bien protegida la caja, punto para la tienda en la que compré Porque eso quiere decir que les interesa por si al comprador les interesa coleccionar cajas Acá está la caja Entonces pueden ver que es el diseño sencillo A ver, el diseño no es sencillo, está muy bueno Pero la caja es muy sencilla de lo que es Van Presto Con una imagen de la figura acá, muy muy buena de Vegeta, Super Saiyan Dios Y acá también en un costado Atrás Y aquí Que dice Blood of Science Debe ser la línea de Van Presto, no sé, que saca esto Pero está la verdad muy muy bueno A mí no es, no puedo decir que me gusta coleccionar cajas, no Pero me gusta mucho conservarlas Acá abajo ahí tengo todas las cajas conservándose Tranquilo ahí, llenándose de tierra, de pueblo Pero me gusta, me gusta mucho tener las cajas Pregunta que me interesa A vos, ¿te gusta coleccionar cajas o te gusta guardar las cajas? Ya sea de Funko, de cualquier figura, de cualquier cosa que te guste tener Porque yo antes, ahora creo que ya no Pero antes hasta guardaba cajas de no sé, de una aspiradora que compraba Re loco Bien, entonces vamos a dejarnos de irnos por las ramas Y pasar a abrir la caja Cortamos la cintita Y a ver con qué nos encontramos Seguramente la figura va a venir desarmada por partes Y va a haber que armarla A ver Ahí está Muy bien, aquí tenemos algunas etiquetitas Que por cierto, acá tenemos el sticker certificado original de Toei Animation Certificate of License Grant Eso es lo que dice acá Vaya a saber uno qué significa Vamos a abrir entonces esta figura A ver si la sacamos así A ver A ver, para, para, para Acá estoy viendo que lo primero que sale es como un Una cosita que tiene que ver con la base seguramente Vamos a tratar de ir sacando De poco que no se caiga nada Ahí está Ahí está, ahí está Acá tenemos lo que sería ya sí o sí la base Vamos a dejarlo por acá entonces Y en esta cajita viene un pedazo de bolsa Tirado Y como les dije La figura Desarmada Ahí está Ah, son dos partes nomás Es la cabeza por un lado Y la figura por el otro Bueno, vamos a mirar a detalle Esto, ya le voy a poner la cabeza Porque no hay mucho más para decir Ahí está La cabeza entra perfecto Y queda bien, bien fija Ay, ay, por favor Qué buena figura Qué linda figura El detalle de esta línea Tengo que decir que tiene un sombreado Por ejemplo, muy lindo en lo que es el cuerpo La armadura Los brazos Los guantes Fíjense Lo que serían las botas Tiene un sombreado muy, muy copado Que le deja demasiado lindo Y bueno, ya sabemos que la cara también está espectacular El esculpido y todo eso que decimos siempre en los unboxing Están buenísimos Pero lo que me gusta mucho, mucho De esta figura Es el tema del pelo ¿Por qué? Porque el pelo rojo Del color de Super Saiyan Dios De Super Saiyan Gold Es brilloso Sí, acá lo vemos bien brilloso Resalta muchísimo Y me re, me re gusta Además de que Tengamos en cuenta Que está en una pose Muy de combate Muy de que está por atacar ahí Y está Eso es un punto arriba Pero creo que no tengo nada para decir al respecto De algún punto negativo Las figuras se aprecia La cara se ve bien No, no ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas figuras Por ejemplo de Vegeta En las que la cara está muy tirada para atrás O alguna figura de Goku En la que se está tapando la cara ¿Saben de las figuras que hablo? Si conocen de Van Preston Y esta se lo ve bien Perfecto Creo que está de 10 Vamos a tratar de ponerlo en la base Agarramos el cosito Y la base Y ponemos aquí Ahí está Así quedó Abajo de la base Tenemos acá Que dice Bandai Spirit Y dice Made in China Hecho en China Agarramos la figura Esto casi siempre Lo de Van Preston Se lo pone en La colita de la figura Ahí Entonces Se pone esta figura ¡Epa! Me estoy dando cuenta Que Queda muy alta la figura O sea Es una escala Normal de Van Preston No chica Pero mediana en tamaño Pero Al ser en esta posición Y al estar puesto En esta base Queda muy muy alta La figura Con respecto Por ejemplo A otras que tengo por ahí Me parece Una figura Excelente Como ya les digo Además Si miras La cara de Vegeta Cuando yo la tenía En la mano A la figura Veía como que estaba Muy arriba la cabeza Pero puesta Acá en la base Se ve Muy bien Se aprecia muy bien De frente Miren lo que es Miren lo que es Está Muy buena Genial Algo para decir De Van Preston Ya creo Es el tema De las bases Que son muy sencillas Eso si se puede decir Es muy común La base Podría tener No sé Algunas piedritas Algunas rocas Que no creo Que sumen mucho Al presupuesto Pero son muy básicas Las bases Y bueno Fíjense Tremenda figura Esta línea está Muy bien Muy bien Porque Por ejemplo Después tenemos La línea Grandista En la que No tienen Tanto detalles Tanto sombreados Sino lo importante De esa línea Es que la figura Es más grande Pero esto está Espectacular Se luce muy bien Miren que no soy fan De que estén así En las bases Y que se noten Tanto las bases Pero creo que esta Figura se lo merece Y se luce muy bien Acá pueden ver Cómo va a quedar En la vitrina Sí Obviamente Ahí Y Ahí Junto a Los otros Vegetas Y algunos Goku Y Gogeta Por ahí Qué dicen Bien Nostalquianos Quiero que me dejen En los comentarios Qué le parece Esta figura De Vegeta Hasta ahora Creo que me estaría Faltando Alguna figura En la que Sea Super Saiyajin Blue Super Saiyajin Dios Super Saiyajin Y ponerla Para exhibirlo Con los otros Vegetas Y Díganme Qué les parece Vanprest Qué les parece Esta línea Me gustan Muchísimo Las estatuillas Muchísimo Creo que me gustan Más estatuillas Que figuras Articuladas Creo Creo No sea A menos que Sea una articulada Muy buena Tengo una SH Figuar de Vegeta Que tengo en la box En el canal Pero Las estatuillas Me mata Me matan Las estatuillas Porque Ya vienen En esa pose Y es como Bueno Apreciarla así En esa pose Me gusta muchísimo Y así En Hotalkeano Como vamos llegando Al fin de este video Por favor Te voy a pedir Que le des un me gusta Si te gustó este video Obviamente Si no No hay drama No hay drama Pásate por acá Igual por el canal Y Vamos a estar Como les dije Reencontrándonos En algún otro unboxing Muy pronto Muy pronto Así que estén Atentos Y bueno Espero que les haya gustado Y sin más nada Que decir Me voy a Despedir con Vegeta Super Saiyan Dios Le decimos Chau